Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Margarita González y soy conservadora restauradora del Departamento de Pintura Mural en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. A lo largo de este vídeo os voy a hablar del proyecto de conservación y restauración de las pinturas y revestimientos murales de la iglesia de San Miguel de Lillo. Este monumento se encuentra emplazado en la ladera meridional del monte Naranco, a unos tres kilómetros de la ciudad de Oviedo, capital del Principado de Asturias. En 1985 la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad un conjunto de monumentos altomedievales erigidos en el primitivo reino de Asturias, entre los siglos IX y X, entre los que se encuentra San Miguel de Lillo por sus notables valores arquitectónicos y artísticos. Este templo fue construido a mediados del siglo IX por encargo del rey Ramiro I. Durante su breve gobierno que abarcó desde el año 842 hasta el 850 fundó un ambicioso programa arquitectónico que junto al cercano palacio de Santa María del Naranco constituyeron el escenario ideal para la reafirmación de su poder y prestigio político. Si bien esta iglesia sólo estuvo en pie apenas unos 200 años, ya que en mediados del siglo XI sufrió un gran derrumbe por causas geológicas que afectó a la zona oriental del edificio. Por lo tanto, lo que hoy vemos es únicamente un tercio de su estructura original, la fachada monumental y un cuerpo occidental constituido por un pórtico de entrada, una tribuna en el piso superior y el primer tramo de las naves. Más tarde, hacia finales de ese mismo siglo XI o tal vez principios del XII, sufrió una reforma con la intención de adecuar los restos para el uso litúrgico. En la consolidación de su fábrica se aprovecharon piezas antiguas, se tapearon los arcos de afragma de las naves laterales y se incorporó una rudimentaria cabecera rectangular y abovedada a continuación de lo que quedaba de la nave central. En este proceso constructivo se configuró un edificio que se caracteriza por su reducida planta de unos 6 metros de longitud por 10 metros de anchura, en contraste con la gran esbeltez de sus bóvedas de cañón que alcanzan casi 11 metros de la nave central y 9 en las laterales. En el espacio de la nave central, sobre las potentes columnas, aún se percibe la mutilación de las arquerías divisorias de lo que fue su primigenio desarrollo hacia el ábside, que según los datos arqueológicos tendría una planta basilical de una longitud de unos 20 metros. La primera fase del proyecto de intervención, iniciada en julio de 2018, permitió la documentación gráfica de las pinturas y revocos de los paramentos y bóvedas, y también de los elementos pétreos. Se inspeccionó su estado de conservación, la estabilidad estructural, además de revesar la estanqueidad de los muros y vanos. Según fue avanzando el trabajo, se tomaron micromuestras para la caracterización de los materiales constituyentes y también se analizó el biodeteriorio presente. Igualmente, se estudió las condiciones microclimáticas del inmueble con la instalación de varios sensores. Los objetivos de la intervención nos podemos resumir en varios puntos. Por un lado, nos centramos en la eliminación de los revestimientos y encalados aplicados en las diferentes restauraciones históricas. La retirada de estos morteros anacrónicos estaba justificada, ya que se trataban de reparaciones de mediados del siglo XIX y XX, que se fueron superponiendo configurando una imagen interior heterogénea y discordante, además de presentar un peligroso estado de deterioro. En la eliminación de estos estratos se fueron descubriendo nuevos revocos medievales. Incluso muchos de ellos conservaban todavía trazas de color. En esta fase, igualmente se procedió a la limpieza de la totalidad de las superficies pictóricas, retirando abundantes concreciones calcáreas y varias capas de cal que ocultaban la forma y el cromatismo original de la pintura. En esta operación se han empleado métodos mecánicos precisos y totalmente inocuos, en combinación con el empleo del equipo láser y la microproyección de aeropuerto abrasivos previamente testados. Los morteros conservados de época alto medieval y románica se han consolidado en profundidad mediante la inyección de morteros fluidos de cal hidráulica, se han sellado los bordes perimetrales y se han retacado las juntas de la mampostería del soporte arquitectónico. La reposición de nuevos morteros de cal se llevó a cabo únicamente en aquellas zonas consideradas imprescindibles para la correcta integración de los paramentos. Estas dos últimas operaciones citadas, el retacado y la reintegración material de lagunas, tuvieron un estudio particular ya que se quería conseguir un mortero de restauración con una formulación idónea compatible con las particulares condiciones medioambientales de la Iglesia. Para este caso se ha contado con el asesoramiento de expertos en el trabajo de la cal que han preparado in situ un mortero compuesto por una cal artesanal de alta calidad junto con áridos específicos de adecuada granulometría. Especialmente interesante resulta el rico repertorio de bajos relieves que decoran los elementos arquitectónicos del templo, como son las jambas y vasas historiadas, las celosías caladas, capiteles, pilastras, arcos y un sinfín de impostas sogueadas. Todos estos elementos pétreos tuvieron de igual forma un atento tratamiento tanto de limpieza mecánica como de consolidación, microsellado y cosido, según el deterioro registrado en cada caso. El propósito fue estabilizar y cohesionar la materia disgregada así como unir los fragmentos separados. En muchas partes la limpieza ha desvedalado la fina textura del cincelado que estaba enmascarada bajo múltiples capas de cal. Por todo en las caras orientadas al norte, que son las más afectadas por la humedad. Además de la puesta en valor de estas manifestaciones artísticas, sin duda el mayor logro de este proyecto ha sido la ampliación del catálogo de restos pictóricos recuperados. Así, junto a las representaciones pictóricas alto medievales ya conocidas, como las célebres figuras del entronizado y del músico de la nave sur, el trabajo del equipo ha sacado a la luz más motivos geométricos y vegetales localizados en las cinco bóvedas, de las naves laterales y central, pórtico y tribuna, además de una posible escena en el paño occidental de la nave central. Ya de época más avanzada, es la pintura religiosa tardogótica aparecida en el ábside, donde aparecen varios personajes como los donantes arrodillados, los escudos de las familias Solís y Álvarez y una leyenda en caracteres góticos de difícil lectura por sus abundantes pérdidas. Igualmente, es de interés destacar la conservación de un grafiti realizado durante la guerra civil en una de las cámaras situadas en el piso superior en el ala sur de la tribuna. El paramento donde se encuentra se ha querido mantener intacto sin eliminar ningún encalado posterior para perseverar así el contexto de la escribición como un testigo documental. En el tratamiento de los revestimientos y pinturas no se ha contemplado la reintegración cromática, ya que el objeto de la intervención ha sido la conservación de la intensidad tonal y la forma sin completar las numerosas lagunas matéricas que presentan estos fragmentos pictóricos. Consecuentemente, según los criterios apuntados, la imagen que actualmente podemos ver es la de un conjunto íntegro que conserva sus huellas históricas tal como ha llegado hasta nosotros. Con respecto al exterior del templo, se han desmontado las tres pantallas de vidrio que ocultaban las celosías caladas originales. Estas pantallas fueron colocadas en las décadas de los años 70 del siglo pasado como medida protectora ante posibles daños vandálicos. En el momento de la intervención se constató su deficiente estado de conservación ya que se encontraban completamente empañadas, impidiendo ver con claridad la ornamentación de la tracería geométrica de los tímpanos y pequeñas columnas estriadas que conforman estas ventanas de piedra. Por el reverso de estas celosías, así como en todos los demás manos de la iglesia, se han instalado nuevos vidrios solapados que evitan la entrada de pequeñas aves y murciélagos al mismo tiempo que permiten la necesaria ventilación del interior del edificio. Las ventanas orientadas al sur se han dotado de filtros protectores para inhibir los efectos fotodegradativos de los rayos ultravioletas sobre la policromía mural. Durante la ejecución del proyecto también fue necesario acometer puntuales acciones arquitectónicas para solventar problemas estructurales que afectaban a varios puntos del templo. En este sentido, se ha recuperado la estabilidad material y formal de los dos vanos del ábside que fueron muy alterados por antiguas reparaciones. Incluso se inspeccionó el estado de la Cámara Superior, situada sobre la bóveda de la tribuna, que nos ha permitido llevar a cabo una importante actuación preventiva y de consolidación de su fábrica. Esperamos que en breve podéis disfrutar de la visita de la iglesia de San Miguel de Lillo, una de las joyas de nuestro patrimonio. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.